A pesar de que tuvimos un feriado largo, estuvimos reunidos con ellos para llegar a un acuerdo y todo, y bueno, el cual no se pudo a través de la sandera de hoy en la mañana, que ellos entregaron un anticipo únicamente del mes de noviembre, ya vencido, de 1.500 pesos, el cual no fue aceptado por los trabajadores, o sea, el pago sí de eso, pero no en dos cuotas más, no era como se había pactado. Ajá. ¿Y ustedes de qué forma quieren que se los pague la directiva? Claro, eso se pedía el contado del sueldo de este vencido en el transcurso de estos días. Lo que ella también manifestaba era que iba a haber algunos retiros voluntarios ofrecidos por ella, en el cual no se sabe todavía qué monto piensan ofrecer y esas cosas, que se está viendo, pero bueno, a raíz de eso, que ella dijo que disponían de ese dinero, yo le manifesté que en vez de dar los retiros, abonen el sueldo, y luego, conciencia con la gente, se habla y bueno, se ve como sigue el otro. Así que esperamos también esa respuesta de parte de ellos, a ver qué... Gracias.